La Noticia de la Víctora 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 También se registran 26.336 casos confirmados, 1.063 fallecidos y 1.606 fallecidos por probable COVID. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que el COE Nacional está revisando los trabajos técnicos de cada mesa relacionados con las disposiciones para el inicio de la nueva etapa desde la próxima semana. La próxima semana, junto con el comercio a domicilio, también se incluyen los arreglos y asistencia técnica. Para estas modalidades de trabajo, Romo aseveró que se están haciendo los ajustes y cambios necesarios en los protocolos de funcionamiento, producción y distribución de los productos. A su vez, informó que es el COE Cantonal el ente encargado de disponer la aplicación del color de samoforización para su territorio. La ministra de Gobierno informó que tan solo cinco municipios han notificado de su decisión sobre el color que optarán sus cantones en la etapa de distanciamiento social y que en varios cabildos es la primera reunión que se registra del COE Cantonal en toda la emergencia sanitaria. Nos llama la atención mirar que en algunos municipios no se ha instalado antes el COE Cantonal durante esta emergencia, sino que se ha tratado de una coordinación casi individual con la alcaldía. Finalizó diciendo que para el inicio de la siguiente etapa, uno de los sectores de prioridad para el COE Nacional es el laboral, tanto informal como formal, y que desde el gobierno central se ha diseñado un plan para apoyar a las empresas e industrias para evitar una afectación al empleo, informó Mauricio Sánchez. En Ecuador todavía no se registran los nuevos síntomas del COVID-19 en niños, como estaría ocurriendo en otros países como Inglaterra y España. Sin embargo, a la sociedad ecuatoriana de pediatría le preocupan los posibles rebrotes de enfermedades como sarampión y tosferina, que son más mortales que el coronavirus. Inflamación cardíaca y síntomas gastrointestinales como vómito y diarrea se habrían presentado en niños a nivel internacional, que podrían ser atribuidos al COVID-19, de acuerdo a expertos. Parecería que sí hay una relación directa, pero tendremos que esperar todavía un poco más de información. En el Ecuador, o al menos en lo que yo voy en mi práctica privada, hasta ahora no he oído que ni colegas ni de mi lado hemos reportado casos similares. Habrá que esperar en el transcurso de los próximos meses a ver qué pasa, porque recordemos que tanto Inglaterra como España, que empezaron a reportar estos casos, ellos van como dos semanas adelantados de nosotros de la pandemia. Fernando Aguinagues, el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, prefiere ser prudente, porque este cuadro médico es similar al de la enfermedad de Kawasaki. Un virus hace que reaccione fuertemente el organismo e inflamándole al corazón, especialmente a las bacterias coronarias de los niños, haciendo que ésta se dilate y presentando dolores articulares, fiebres extremadamente altas y un rayo en el cuerpo que presenta por varios días. Entonces, este síndrome se lo ha presentado que es parecido a esta enfermedad. El especialista refiere que el coronavirus afectará al cero punto tres o cero punto cinco por ciento de la población infantil y debido a su presencia, se está dejando de lado otras enfermedades más peligrosas. Pero lo más peligroso para los niños es lo que nos viene acompañado de la pandemia y luego de una pospandemia, falta de acceso a sistemas de salud, lo que quiere decir que los niños no se están vacunando. Y si no se vacunan a tiempo, se prorroga mucho la vacuna, vamos a tener brotes de enfermedades que las teníamos controladas, como el sarampión, la tosferina, la dipteria, la fiebre amarilla, entre otras, que podrían poner mucho más riesgo a los pacientes y especialmente a los niños. Sugiere campañas de vacunación puerta a puerta para evitar aglomeración. Centros de salud que se dediquen solo a vacunar y otros se dediquen a ver pacientes enfermos. Tenemos que crear estrategias para que los pacientes y los niños, sobre todo, no se queden sin vacunas. En México ya están reportando casos de sarampión. Brasil está reportando casos de sarampión. El mundo entero ha reportado que se mueren las pacientes con sarampión. Se habla de millones de muertos. El pediatra llama la calma a los padres de familia y esperar el desarrollo en otros países del COVID-19 en los pequeños, informó Héctor Romero. Una pareja se dedica a la elaboración de mascarillas personalizadas para obtener ganancias durante esta emergencia sanitaria. Este producto ha sido bien recibido por clientes. Enseguida les contamos los detalles. Una simple idea que tomó forma, se extendió y ahora el producto está a la vista. Mascarillas con estilos, diseños personalizados. A esto apuntó esta persona, la cual comenzó primero elaborando mascarillas para su familia. Los mismos que aplaudieron esta iniciativa, que ahora se vende dependiendo de lo que busca el comprador. Un día tenía que llevar a mi hija a la casa y tuve la idea de hacerle una mascarilla para ella y me quedó súper bonita. Y un tío mío me recomendó que hiciera para vender. Yo la verdad no pensé que esta cuarentena iba a durar tanto. Sin embargo, hicimos unas muestras y nos quedaron muy bonitas. Las subimos a nuestra red social y han tenido muy buena acogida. Nunca imaginó que con una crisis sanitaria, la imaginación y la creatividad estarían a favor. Hoy tiene una gran cantidad de clientes los cuales le solicitan. Se diseñe más de estos elementos que son ahora necesarios para la vida cotidiana. Mi tío me dijo que hiciera para vender. Yo la verdad no le tenía mucha fe. Sin embargo, comenzamos a hacer y a la gente le gustaba mucho. Las mascarillas de nosotros tienen muy buena calidad, no son mascarillas cualquiera. Tienen doble capa de tela, son muy bien terminadas y son muy económicas. Nosotros empezamos primero con las mascarillas que eran sencillas, por decirlo así, las que son llanas. Pero luego vimos que eran muy simples o tal vez muy sencillas. Entonces quisimos innovar un poquito más ya que nuestro rubro es la moda. Entonces empezamos a hacer estas mascarillas que son con diseño o con la que tengo puesta también. Y es que la salud no está reñida con el estilo. Por ello se han puesto en marcha más iniciativas para poder llegar a más personas con la finalidad de evitar que con esta prenda se evite el contagio del COVID-19. Tenemos variedad de telas, gracias a Dios, en stock. Que son estampadas, que son de diferentes tipos. Hemos conseguido también las telas que son anti-fluidos, ¿no? Porque no solamente es moda y diseño, sino también es seguridad. Informó Julio César Saone. Ahora les contamos que agentes de la policía judicial decomisaron insumos sanitarios durante operativos de control en varias ciudades del país. Además, sacaron del mercado informal suero marino, proporcionado como alternativa para la cura del COVID-19. En estos tiempos, las redes sociales se han convertido en plataformas para promocionar productos de bioseguridad y al mismo tiempo herramientas útiles para agentes de la policía. Que en base a los anuncios pueden llegar a los sitios donde ofertan dichos artículos de limpieza y desinfección que no cuentan con garantía para uso de las personas. Ver un poquito más de seguridad al momento de comprar cualquier tipo de productos para desinfectar, ya que hay que tomar en cuenta el registro sanitario. En las últimas horas, los operativos se enfocaron en Ibarra, Quito, Ambato, Guayaquil, Machale y Loja. En algunos de estos puntos promocionaban como alternativa de curas para el COVID-19, agua de mar y suero marino, pócimas que estarían causando serias afecciones a la salud de las personas. Ciudades en donde se pretendía comercializar el producto agua de mar y suero marino. Este producto era una alternativa supuestamente, según estas personas, que sin ningún registro sanitario pretendían vender este tipo de producto. Pero la oferta en redes es variada. Los trabajos de inteligencia permitieron incautar cientos de litros de jabón líquido, alcohol antiséptico, así como desinfectante. Los operativos se realizaron en coordinación con la Agencia de Regulación de Control Sanitaria, ARSA. Se comercializaba y se extendía en un establecimiento sin los debidos permisos de funcionamiento en el establecimiento, así como también se verificó en el etiquetado del producto, cual no contaba con registro sanitario. Conforme pasan los días, las promociones y ofertas van en incremento. Comprar por medio de redes sociales se ha convertido en una alternativa. Alternativa que no garantiza que lo adquirido sea apto para uso de las personas. Y se puso al descubierto a toda esta organización que pretendía comercializar estos productos, aprovechándose de la situación que vive en el país. Los decomisos son a semana seguida, es decir, que la producción clandestina no para. Y la demanda en el mercado tampoco. En Quito informó Iván Casamen. La Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía dio varios golpes a organizaciones dedicadas a la venta de alcohol ilegal, además de productos de desinfección. En la siguiente nota les contamos los detalles. Decenas de operativos es lo que ha aplicado la UDAT, Unidad de Delitos Aduaneros Tributarios de la Policía Nacional, en donde han incautado gran cantidad de alcohol, además de elementos de higiene que no pagaban tributos. En la provincia de El Oro, la policía llevó a cabo estas acciones, teniendo resultados después de varios días de investigación. Después de haber realizado labores básicas de inteligencia, procedió con la incautación de aproximadamente 800 litros entre jabón líquido, alcohol, todos estos productos son para limpieza, ya que en este momento de emergencia que se encuentra pasando el país, no registran o estos productos no poseen registro sanitario. Una situación similar se vivió en Loja, en donde la UDAT también aplicó operativos, teniendo resultados, exponiéndolos ante los medios de comunicación. Procedió al decomiso de varios productos, los cuales no cuentan con la documentación, que acredite su legal tenencia, asimismo que no acredite su comercialización dentro de la ciudad para el consumo humano. Es así que en un trabajo conjunto con personal de la AXA, se pudo decomisar 17 botellas conteniendo agua, marina, la misma que va a ser ingresada a las bodegas de la policía policial. Y en Imbabura la historia se repetía, pues los mismos operativos fueron aplicados en Ibarra. De ahí que el decomiso de mercadería quedó en poder de la policía judicial. Un operativo de control, donde se procedió al decomiso de 440 envases de esencia marina, soluciones inyectables, medicamentos y sueros, los cuales no presentan registro sanitario y muchos de ellos se encuentran caducados. Informó Julio César Saona. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, participó en el acto de cambio de mando de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Aquí destacó la labor de los agentes durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. El vicepresidente de la República se encontraba en Guayaquil cumpliendo con varias actividades. Fue parte del cambio de mando de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Aseguró que la SETE también ha estado firme ante la pandemia, que las instituciones de seguridad son las que se han destacado al mantener el control, tanto en el puerto principal como en otros puntos del país. Les iba a tocar estar en primera línea en una de las crisis más graves y más riesgosas que ha visto la humanidad, no solo el Ecuador. Sin miedo, pero con mucho respeto a una enfermedad terrible, desde el primer día, sin dudarlo, estuvieron dándole una mano a sus compatriotas para que hoy podamos contar una historia más tranquila, con más paz. Las cifras en la lucha contra el COVID han mejorado significativamente. Que se seguirán repitiendo acciones. La idea es proteger a los ciudadanos. Pedirle a la ciudadanía que, por favor, esto no ha terminado. Estamos ganando la batalla, sí, pero esto no ha terminado. Quédense, cazan, contribuyan, den una mano, no dificulten el trabajo de la fuerza pública. Si salen los vigilantes a la calle es para salvar sus vidas. El director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador también se dio tiempo para felicitar a los agentes, que aún hay mucho por hacer, aseguraba. Fuimos designados para ser parte de la fuerza de tarea conjunta y tener una labor muy difícil. Es verdad, una labor que a todos nos dio miedo en su momento. Sin embargo, ustedes no dudaron ni un minuto de estar al frente de esta tarea. Informó Julio César Saona. Más de dos sancionados por infringir la prohibición de circulación vehicular y siete mil multados por salir durante el toque de queda dejan los operativos ejecutados hasta el momento en todo el distrito metropolitano de Quito. A la par del incremento en las cifras de contagiados y fallecidos por coronavirus, crece el número de ciudadanos que infringen las normas implementadas por las autoridades en el marco del estado de emergencia sanitaria. En puntos de control fijos como los dos implementados sobre la autopista general Rumiñahui, hasta el momento se registran más de doscientas infracciones por incumplir con la restricción vehicular de acuerdo al número de placas. Tenemos sancionados aquí en el distrito de Policía de Los Chillos a doscientos noventa y siete vehículos sancionados. Se ha realizado el parque correspondiente por la situación del último dígito de la placa. En esta zona lo mismo ocurre con el número de personas que irrespetan el toque de queda. Personas sancionadas por el toque de queda, trescientas cuarenta personas sancionadas. Cifras que se repiten en cada punto de control, mismas que sumadas en todo el distrito metropolitano de Quito, dejan preocupantes resultados. Total de infracciones de tránsito en los checkpoints, tenemos dos mil seiscientas infracciones aproximadamente. En cuanto a infractores del toque de queda, se superan ya los siete mil. Por toque de queda, por incumplimiento, tenemos siete mil novecientos diez por primera vez. Por segunda vez, quinientos treinta. Y por tercera vez, ocho. Según las autoridades, si bien la carga vehicular se ha reducido tras la implementación del nuevo salvoconducto, aún se evidencia gran cantidad de personas que cuentan con este documento. Lastimosamente se pudo constatar que el día lunes y martes, y hasta el día de ayer hubo mucha carga vehicular, por cuanto había muchas personas que tenían salvoconducto. Es decir, aparentemente se valieron de alguna situación para sacar salvoconductos. En Quito informó Adriana Rojas. Un grupo de ciudadanos protestaron al no poder retirar sus vehículos retenidos en los operativos por los controles de la emergencia en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Muchos fueron sancionados por el mal uso del salvoconducto o por circular el día que no debían. En los patios de la terminal terrestre de Babaoyo hay 253 vehículos entre motos y carros que fueron retenidos por causas como el mal uso del salvoconducto o el circular cuando no les correspondía según el último dígito de la placa. Hasta este lugar llegaron varios ciudadanos que hace más de una semana esperan retirar sus vehículos, pero no han podido hacerlo, pues según indican los han hecho volver por varias ocasiones. Que ya venga el miércoles, que el miércoles me van a dar con el dígito de mi moto. Vengo el miércoles, ahora hay que pagar al banco, hay que pagar 120. Aparte hay que pagar 3 dólares ya del canchón. Y ahorita en esta situación que estamos, en esta pandemia, que no hay dinero. A pesar de que la sanción contempla una retención de 5 días por primera vez, muchos llevan hasta 15 días, lo que incrementaría el valor a pagar por el costo de garaje establecido en un dólar diario para las motocicletas y 3 dólares para los carros. Saque pues la cuenta cuánto es 3 dólares por 20, más la multa, más los puntos que le quitan al joven, y cargando un documento, porque yo le dije ese día a la policía, se supone que nosotros no sacamos un documento por gusto. Por parte de Transvial, empresa que norma el tránsito en Babaoyo, se dio a conocer que el retraso se debe a que estaban trabajando en una resolución administrativa para que los usuarios no tengan que pagar multas acumuladas anteriormente, como las multas de los radares. Para que se pueda solamente cobrar la infracción por la restricción vehicular que se ha registrado aquí en el Cantón Babaoyo. Hay un porcentaje entre un 30% del área rural y un 70% aquí en la zona urbana del Cantón Babaoyo. Según el COE Cantonal, Babaoyo continuará con semáforo en rojo. Por ello, los vehículos seguirán circulando una sola vez por semana, según el último dígito de la placa. Desde los ríos, informó Odette Camacho. Diariamente, desde la gobernación del Guayas, se entregan 1.600 fundas de víveres a las familias más vulnerables que habitan en los diferentes cantones de esta provincia. Carlos Julio Gurumendi visitó el centro de acopio donde se arman los kits alimenticios y hasta donde llegan las donaciones hechas por la empresa privada. Este personal voluntario alista todas las fundas que forman parte de los kits de alimentos que entrega la gobernación del Guayas a las familias más vulnerables. Diariamente se reparten 1.600 kits. Donde ha habido mayor vulnerabilidad, donde hay mayor precariedad, donde hay extrema pobreza y sobre todo donde han habido casos de contagio o donde lamentablemente han habido más casos de personas fallecidas. Todas las donaciones que llegan hasta el centro de acopio instalado en el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil es gracias a la empresa privada. Diferentes tipos de productos, desde banano nos ha llegado piña. De hecho, la canasta que entregamos está avalada por nutricionistas del Ministerio de Salud Pública. No hemos gastado ni un solo centavo, no porque no queremos, sino porque no tenemos. La gobernación de la provincia del Guayas no tiene un presupuesto para ejecutar. Tenemos todavía material suficiente para poder dotar de la misma cantidad, es decir, estamos hablando de casi 60.000 kits de alimentos, 60.000 hogares que se van a beneficiar. Una de las últimas donaciones es vitaminas y leche para mujeres embarazadas, que serán repartidas a través del Ministerio de Salud Pública. Son jarabes, son vitaminas C, son implementos, medicamentos, suplementos también alimenticios que van a ser utilizadas sobre todo para el embarazo, para las mamás que están embarazadas y para las mamás que acaban de dar a luz. Informó Carlos Julio Gurumendi. Mil kits de alimentos y desinfección fueron entregados en la parroquia Pascuales en Guayaquil. El Ministerio de Inclusión Social estuvo a cargo de la actividad que benefició a varias familias del sector. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública, además del Instituto de Economía Popular y Solidaria, llevaron brigadas médicas a distintos puntos de Pascuales. Se concentraron en el sector denominado Paquilla. Lo que buscan es evitar que el COVID-19 se siga extendiendo. Alimentos para más de 500 personas. También hemos logrado una articulación potente con el Ministerio de Salud, es decir, que no solamente hemos ido y entregado alimentos, hemos atendido también, hemos hecho pruebas rápidas de COVID-19 y dando toda la asistencia médica que se necesita en el sector. Esa es la intervención social que hace el gobierno nacional en todo el país, en todos los cantones, en todas las parroquias. En Pascuales hemos venido con mil kits de alimentos para atender a los diferentes habitantes del sector. Y que por varias semanas se han dedicado a llevar galenos a distintos puntos de Guayaquil. Más allá de la atención médica, también está el tema de la prevención, evitar aglomeraciones, lavarse las manos. Hace un momento ahorita vamos a entrar a la venta aquí y está dirigido a personas que no se han entregado y que se ve que son más vulnerables, que no tienen donde proveerse de estos días alimentados. Creamos y queremos combatir esta pandemia y la única forma de lograrlo es con un trabajo cooperativo, articulado y en beneficio de todos. ¿Cuántos días se va a intervenir aquí en Pascuales y a qué población se va a llegar aquí? En Pascuales ya esta es la cuarta semana que de manera permanente estamos apoyando gracias a la campaña Dar una mano sin dar la mano del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Además de los kits de desinfección necesarios y que con estos esfuerzos esperan que no se expanda el coronavirus, informó Julio C. Ecuador en medio de la emergencia sanitaria. El canciller José Valencia aseguró que varios sitios de hospedaje para la cuarentena obligatoria han reducido sus tarifas. El canciller José Valencia detalló cuántos ecuatorianos que se encontraban varados en diversas partes del mundo llegaron al país en vuelos humanitarios hasta esta semana. Fijaros el número de ecuatorianos que han retornado en más de 5.000 personas. Aún tenemos, creemos este instante y digo creemos porque la cifra varía, pero menos de 7.000 personas ya en el exterior. Sobre las denuncias de los viajeros que tienen que cancelar altos costos en hoteles para cumplir con la cuarentena, el canciller aclaró que están trabajando para que los sitios de hospedaje reduzcan las tarifas. En efecto, los hoteles más económicos son los primeros en agotarse y quedan solamente hoteles con costos un poco más elevados. Entonces nosotros estamos buscando a esos hoteles y lo hemos logrado hacer una reducción de sus tarifas. Reiteró que seguirán las acciones para que más ecuatorianos retornen al país. Una vez más estamos sujetos a las dificultades que existen ahora de transportación aérea. Todos sabemos que no hay vuelos regulares de compañías aéreas. Estas declaraciones se efectuaron en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito donde llegó un nuevo cargamento de donación de insumos médicos del país asiático con mil trajes de protección, quinientas mascarillas quirúrgicas, quinientos termómetros infrarrojos, entre otros. Y que es un envío más de esta cooperación no reembolsable por parte de China hacia el Ecuador. El acta de protocolo de recepción de carga la firmaron el ministro de salud Juan Carlos Ceballos, el embajador de China en Ecuador, Chen Wuouyu, y el canciller José Valencia. Informó Priscila Cadena. La nueva modalidad de teletrabajo se perfila como una de las opciones para quedarse en el Ecuador. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Les contamos cómo se desarrolló. El teletrabajo llegó para quedarse. Así nos cuenta el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano. Esta nueva modalidad laboral, aunque actualmente está siendo muy utilizada, tiene vigencia en Ecuador desde el dos mil dieciséis. El teletrabajo es una modalidad que se ha venido aplicando ya desde hace algunos años en Ecuador. Sin embargo, ha tomado una vigencia real y actual en este momento por el tema relacionado con la pandemia. Sin duda, es un mecanismo que permite establecer las actividades de una manera regular a través de que los colaboradores puedan permanecer en sus domicilios. Según el Ministerio del Trabajo, en Ecuador hasta febrero del dos mil veinte se registraban cerca de catorce mil personas en esta actividad. Luego de la emergencia sanitaria y en los últimos dos meses, las cifras superan las trescientas setenta mil personas que trabajan desde sus hogares. Sin duda, hay ciertas actividades que son perfectas para este tipo de situaciones, pero lo más importante es que haya un acuerdo entre el trabajador y el empleador para que pueda llegar esta modalidad que, como he dicho, es una modalidad absolutamente exitosa que sí se la pone en práctica en el Ecuador. Frente a este desafío son muchas las empresas que se suman a esta modalidad incorporando herramientas digitales que les permitan continuar en el mercado. Datos arrojados de una empresa consultora reveló que el noventa y uno por ciento de ciento veintinueve empresas incorporaron nuevos mecanismos digitales. Hay profesiones como los servicios legales, los servicios contables, los servicios financieros, planificación, comunicación, que sin duda pueden ser parte de esta modalidad. Expertos en el mundo indican que al menos son dos años que la población mundial se mantendrá en fase de convivencia con el virus, por lo cual las proyecciones a futuro del teletrabajo evidencian aún más la necesidad de establecerlo como una práctica recurrente. Con la realización de Caterina Aguirre, informó Sara Naranjo. La ciudadanía continúa denunciando los robos al interior de los planteles educativos en la provincia del Guayas. Desde equipos de cómputo hasta los hierros de seguridad son sustraídos. Las autoridades responden a este clamor. Párate, párate, Rafa, párate. Párate. ¿Por dónde te metes? ¿Por dónde te metes? Ábrete para allá tú. ¿Por dónde te metes tú? ¿Y qué has metido aquí? Tú no tienes por qué meterte aquí. ¿Y no tienes por qué de dormirte aquí? Ay, 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 ay. En la escuela Carlos Pérez de Perazo, ubicada en la quinta etapa de la ciudadela El Recreo en el Cantón Durán, lograron sorprender a dos intrusos mientras se encontraban al interior del plantel. Pese a que los corrieron a palo, esto no ha sido suficiente elección para ellos y de a poco se están llevando las cosas de mayor valor. Los materiales, computadoras, se han robado cosas así didácticas para la escritura, papel higiénico, todo, todo. Y encima de eso se llevó a proyectores en la parte de ahí atrás los ladrones se meten. Aquí los padres de familia debieron colocar barras de metal atrancando las puertas con la finalidad de evitar que los pillos ingresen a llevarse los equipos. Sin embargo, eso no parece ser suficiente. La bomba que todos los padres de familia habíamos donado era una puerta y una contrapuerta. Y la bomba con esta pata de cabra lo que ha hecho es romper. Las zapatillas del delincuente se quedaron olvidadas luego de que un morador de las calles 41 y Lape en el suroeste de Guayaquil lo descubriera cruzando por los techos de la escuela Said Hanna. Era el miércoles 29 de abril alrededor de las 4 de la mañana cuando debió correr porque la furia del vecindario se le venía encima. Me levanté y lo vi a él que cuando ya se asomó fue que yo le grité y le dije lo trate mal pues no y dejó ahí el ventilador y salió corriendo un ventilador de un DVD aquí de la escuela ya tenía envuelto en una junta y tenía en la parte ya del bar también se entraron a llevarse lo que son licuadoras tortadoras que tenía la señora que trabaja en este plantel los daños son evidentes pese a los esfuerzos por parte de los padres de familia por reforzar las seguridades se sacaron las ventanas luego rompieron la ventana se llevaron una impresora habían tres se llevaron una un ventilador el wifi en la provincia del Guayas existen 69 planteles educativos fiscales que fueron visitados por la delincuencia durante la época de la pandemia sorprende el hecho de que en muchos casos existen estas cámaras de videovigilancia junto a las instituciones equipos que fueron instalados por parte del ministerio de educación pero todavía no las conectan con el EQ911 para que proceda con la parte operativa la cartera educativa asegura que si se procederá con este paso pero que actualmente si funcionan las cámaras bajo la atención del personal directivo de cada institución por supuesto los rectores y los directores son las personas que tienen que estar atentos a esta novedad muchas de ellas cuentan con un servicio de wifi por lo que no es necesario que estén dentro de las instituciones educativas para poder seguir esta gestión si se van a tomar todos los correctivos necesarios todos los correctivos que hagan falta lamentamos lo ocurrido sabemos que estamos viviendo momentos muy duros sin embargo no vamos a permitir que se sigan o que se empiecen a suscitar actos delincuenciales como tal informó José Morales ahora les contamos que la imagen de la Virgen María bendijo la ciudad de Guayaquil en un sobrevuelo efectuado la mañana de este viernes y organizado por la arquidiócesis de la urbe porteña Carlos Julio Gurumendi con más detalles junto a la imagen de la Virgen María los representantes de la arquidiócesis de Guayaquil abordaron este helicóptero facilitado por la empresa privada para celebrar el mes de mayo el mes de María y proceder hacía bendecir a los guayaquilenses desde el aire denicia a muchos hogares que están pasando momentos delicados por la pérdida dolorosa del ser querido por la ausencia de muchos familiares que no los pueden visitar las autoridades eclesiásticas recomendaron a los fieles católicos quedarse en casa el recorrido es dar la vuelta un poquito a toda la ciudad de Guayaquil lo más que se pueda para que la gente estando en contacto con esta posibilidad pueda unirse espiritualmente y mientras tanto rezar algunas oraciones el sobrevuelo se lo comenzó en la ciudad de Guayaquil la más golpeada por esta pandemia con la imagen de la madre de Dios en mano procedió desde el aire a rezar el santo rosario para ponerse idealmente diría con el corazón con el corazón en relación con el corazón de María en este sobrevuelo también acompañó la imagen de Santa Narcisa de Jesús el recorrido se lo hizo en los cantones del Guayas San Borondón y Durán los delegados de la arquidiócesis de Guayaquil piden a los ciudadanos continuar en oraciones para terminar así con el COVID-19 virus que ha golpeado a muchas familias informó Carlos Julio Gurumendi Dios te salve María bien aires de gracia el Señor es contigo bendito a Él y a Jesús de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien que recibe hay sentimientos encontrados en las cuatro hijas de Teófilo Velasco quien luego de haber sido declarado muerto en el hospital del Guasmo Sur apareció entre los pacientes no COVID-19 aislado en la antigua maternidad de Guayaquil ellas afirman que se trataría de un milagro aunque el Comité de los Derechos Humanos cuestiona el manejo de la información de los cuerpos lo sedaron estuvo sedado como una semana estuvo en estado crítico había estallado la pandemia entre los días 20 y 21 de marzo luego de visitar a su padre quien presentaba una evolución significativa pero el 23 les cambiaron las historias en el hospital Guasmo Sur y ellos también nos confunden porque ellos hasta los últimos nos decían que mi papá estaba de alta estaba dado de alta pero mi papá nunca firmó nada porque mi papá era una persona que no sabía ni firmar ni nada fuimos a Emisión y le dijeron Emisión y le dijeron otro lado que él estaba muerto ahí lo vieron en el papel de Ines entonces empezó a crecer la angustia entre las hijas de Teófilo Velasco 68 años de edad Laura tuvo que acudir hasta los frigoríficos para empezar a buscar uno por uno estaba por el niño mi padre estaba así estaba nítido porque mi papá tenía todo característico de mi papá el cuerpo el cabello sus lunares todo 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 como he dicho uno tiene doble personalidad doble persona metí los nombres y de una vez salió ahí que él estaba estaba sepultado en el parque de la Paz de Pascual pero la publicación de una foto en la que su padre aparecía con un médico empezó a viralizarse y entonces incrédulas y lloramos cuando mi papá me vio me dice mamita y ahí se puso a llorar y yo también me puse a llorar y nos abrazamos porque o sea tanto tiempo él preocupado siempre nos pedía preguntaba por nosotras lo que aún no le queda hasta una clínica privada en el norte quizás por ello y a pesar de lo que han calificado como otro milagro cotidiano sus hijas no piensan quedarse de brazos cruzados no descartamos que si vamos a denunciar porque esto fue una negligencia médica el equipo de trabajo que se armó para lidiar con el manejo de fallecidos en la ciudad llegó unos días después de que estos acontecimientos ocurrieron son errores que se dieron en algunos hospitales pero que se están corrigiendo 100 denuncias de personas que estuvieron padeciendo con sus parientes ahí luego ahora estamos teniendo a propósito del extravío de cuerpos una ventana de casos ellas han tenido la bendición que hoy anhelarían muchos pues la muerte de su padre solo fue un mal sueño que las despertó el día internacional del trabajo los sindicalistas anunciaron que se mantendrán vigilantes de la asamblea nacional sobre el tratamiento de los proyectos de ley presentados por el ejecutivo de esta forma sui generis el frente unitario de trabajadores se hizo presente por el primero de mayo día internacional del trabajo un aniversario más de las de la muerte de Chicago de los compañeros fallecidos en Chicago luchando por las ocho horas de trabajo el coronavirus desplazó las marchas en las principales ciudades del país en contraposición los sindicalistas se apoderaron de las redes sociales para iniciar con un reconocimiento a los trabajadores que han perdido la vida por enfrentar la pandemia las banderas rojas que están dentro de este país tienen que ser con un crestón así negro donde sea el homenaje a nuestros caídos por la defensa de la vida ahora nos toca ya convivir con este coronavirus compañeros hemos convivido con el SIDA hemos convivido con dengue con epidemias con sarampiones estamos conmemorando un primero de mayo totalmente confinados pero no callados trabajadores que se mantienen vigilantes de la asamblea nacional donde se tramitan los proyectos de ley presentados por el ejecutivo para enfrentar los defectos en la economía del país del COVID-19 medicinas la salud el trabajo la comida y la educación debe ser lo prioritario en este momento el cacerolazo en este día marcó la tónica de los trabajadores que no pudieron hacerse sentir en las calles informó Héctor Romero la policía nacional personal de salud y más organismos que están en la primera línea de la emergencia sanitaria celebraron el día del trabajador cumpliendo sus actividades en todo el país en lo que el panorama fue similar no hubo marchas y la ciudadanía ha permanecido en casa acatando la cuarentena uno de los sectores que ha estado en la línea de fuego en esta pandemia es la policía nacional quien conmemora el día del trabajo en las calles de nuestra ciudad esa es la vocación de servicio es esas ganas que uno tiene por lo que elige esa carrera normalmente no es por lo que creo que nadie muere por cuanto le paguen sino por un amor por una pertenencia el área de salud sin duda trabaja las 24 horas para dar una atención oportuna a toda la ciudadanía y es en este día que el amor a su profesión los motiva a seguir luchando los médicos hemos estado en primera fila sin distinto de nada en algunos casos sin remuneraciones locales comerciales también continúan laborando con todas las normas de bioseguridad con el fin de poder dar una atención oportuna a la comunidad exponernos porque imagínese usted a esta epidemia es algo que es bien como le diría bien peligrosa pero nos exponemos a todo eso porque como dijo alguien la necesidad nos obliga un día diferente en donde sin duda la esperanza de que todo pasará y volverá a la normalidad es la fe de un pueblo en loja informó Marcela Constante Vito La Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano de Quito analiza el monto del subsidio que se entregará para que el transporte público funcione en la capital con la reducción del 70% de su capacidad por unidad una vez que el semáforo cambie a amarillo las autoridades aseguraron que no subirá el precio del pasaje La decisión del Consejo Metropolitano es clara actualmente será necesario buscar los recursos económicos para evitar que el sistema de transporte público incremente el valor del pasaje pese a que la capacidad de cada unidad podrá en el mejor de los escenarios ser únicamente del 30% Definitivamente con una menor ocupación del transporte público cada uno de los pasajes costaría muchísimo más Este momento de crisis y de pandemia a nivel país a nivel de Quito hace que sea imposible que nosotros hagamos un aumento de pasaje del transporte público que afecta la economía de los quiteños A este análisis se suma la preocupación de las autoridades por el número de pasajeros que deberán usar cada unidad pues el 30% equivaldría a 27 personas Sin embargo para cumplir el distanciamiento social solo deberían viajar en cada bus 12 usuarios El transporte público definitivamente no va a ser la solución el día de mañana no podemos usar el transporte público mientras no sea seguro Por lo cual la propuesta es incrementar bicicletas públicas y rutas para que el grupo de trabajadores que deberán incorporarse a sus actividades en campo cuando cambie el semáforo amarillo utilice este medio de transporte y no los buses En el POA del año pasado se tuvo previsto dos millones que tiene ahorita la EMOP para la implementación de las ciclorrutas Además esperan que para la fecha en el que el primer grupo de unidades retome su servicio el sistema de recaudo electrónico esté implementado Se pagará por kilómetro recorrido los señores transportistas serie de sistemas de control para que efectivamente no existe una saturación al transporte público Se espera que en los próximos días el Consejo Metropolitano imite un informe final que será entregado al alcalde de Quito quien dispondrá el valor del subsidio informó Sofía Vintimilla 18 horas con 51 minutos continuamos con más información se cumplió una nueva jornada de la denominada Feria de Alimentos de la Mata a la Mesa Esta actividad se desarrolló en la explanada del Estadio Alberto Spencer al norte de Guayaquil autoridades recorrieron el sitio y constataron el cumplimiento de los precios Llegaron desde diversas partes de la ciudad acudieron hasta la explanada del Estadio Modelo Alberto Spencer allí entraban en busca de productos frescos recién obtenidos desde la Mata y sobre todo frescos que es lo más importante para que dure un poco más en un lugar perfectamente ordenado perfectamente con todas las medidas de seguridad nosotros nos hemos encargado de que cuenten con el traspalda de la policía nacional y las fuerzas armadas que están como usted puede observar en todos los lugares en cada uno de los puntos para algunos se trataba de una forma de comprar en un mejor ambiente con altos protocolos de sanidad reconocen que los precios están más baratos que en los mercados de la actualidad pero sí están más elevados en comparación a los valores que pagaban antes de la pandemia claro por ejemplo el queso la segunda pasada compré ya 50 hoy está a 3 dólares los problemas de movilidad inclusive los temores de la transportación hacen que este este precio final se encarezca un poco sin embargo el hecho de comprar aquí significa que esta cubeta de 30 huevos que está en 380 la consigan a un precio que sí ha subido un poco pero no está en 6 dólares 7 dólares que se consigue en otros lados por ahora las autoridades aseguran que procuran canalizar las acciones a fin de que estas ferias de alimentos se cumplan con mayor frecuencia y en diversos puntos de la ciudad si podemos demostrar a través de estos pilotos que podemos llevar a cabo este tipo de eventos garantizando la seguridad la salud de todos los ecuatorianos lo vamos a reforzar informó José Morales ahora les contamos que el confinamiento social ha acabado con la vida no ha acabado perdón con la vida de los de las ciudades puesto que ante la ausencia de los seres humanos los animales han salido a reemplazarlos a pesar de que ya no estamos en las calles las ciudades siguen vivas pues los animales poco a poco toman los espacios que dejamos un bumachileno una familia de capibaras en Argentina y un oso deambulando por las calles de España son algunos de los videos que circulan por redes y aunque no todos son registrados se puede decir que la fauna se ha tomado las calles del mundo en definitiva la naturaleza que retrocedió para dar paso a las construcciones humanas en este momento retoma su lugar con el encierro mundial demostrando así que la vida puede continuar sin nosotros la secretaría de inclusión social del municipio de Quito y Urbanimal visitaron algunos barrios periféricos de la capital para atender las necesidades de las personas de escasos recursos de igual manera las autoridades entregaron alimentos a un grupo de perros en situación de calle la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo ha puesto en situación de vulnerabilidad a varios sectores de la sociedad uno de ellos y los más indefensos son los perritos o animales de compañía los cuales han sido abandonados y hasta maltratados por sus dueños quienes no han tenido una tenencia responsable de estos seres vivos es así que desde la secretaría de inclusión del municipio de Quito y Urbanimal visitaron varios sectores periféricos de la capital para verificar el estado de estos amigos de cuatro patas es importante es importante que nosotros tomemos en cuenta que primero uno de nuestros grupos de atención prioritaria también es animales y naturaleza pero también es importante tomar en cuenta que los animalitos son parte de nuestra familia ellos forman el círculo que nosotros llamamos el hogar así es que lo que les pedimos a la gente a la ciudadanía es que no los abandone gracias al apoyo de la empresa privada quienes donaron raciones de balanceado para perros y gatos brigadas de funcionarios municipales atendieron este sector vulnerable de la ciudad estamos muy agradecidos con la empresa privada que nos ha ayudado también con alimento para estos animalitos lo estamos mezclando con pan el pan fue donado y también salchichas lo que queremos es llegar a los barrios porque los animalitos desgraciadamente ahorita son desatendidos en las visitas también se realizaron valoraciones médicas y evaluaciones de las condiciones de las que se encuentran los animalitos los cuales a decir del personal especializado de urban animal la mayoría de perritos se encontrarían con grados de desnutrición severa lo que ocasionaría en un futuro un problema de salud pública para Quito otra estrategia también es garantizar el bienestar animal de ellos vemos que incluso el estado de nutrición el estado corporal hemos visto incluso cuadros de desesperación por comer entonces creo que eso es parte de incluir a los animalitos dentro de un grupo social y creo que es parte de los cuidados que incluso el municipio está otorgando a los animalitos actualmente urban animal cuenta con un contingente de alimentos para 7000 perros en situación de calle o abandono pero según registros de la institución serían más de 10500 mascotas que estarían en vulnerabilidad en la ciudad informó Mauricio Sánchez bueno es hora de volver a escuchar los sabios consejos que podemos encontrar en la inocente sonrisa de un niño damos lo que nos dicen ahora para muchos de ellos esto no es más que una forma de jugar pero en medio de ese juego esconden importantes consejos que todos deberíamos tomar en cuenta quédate en casa quédate en casa y espero que los volvamos a abrazar chao quédate en casa amigos de Ecuador quédate en casa quédate en casa familia y nos salgas de mañana por favor quédate en casa ya no vienen solo para pedir que nos quedemos en casa también están aprendiendo muchas técnicas de cuidados y nos quieren compartir lo que ellos ya saben evitemos viajar y rebuscamos al máximo las actividades sociales el objetivo es disminuir los contagios y evitar que se saturen nuestro sistema sanitario al COVID-19 lo superamos entre todos siendo responsables yo te cuido toma cuida queremos en casa tu familia protégete con esto y no salgas de casa hasta que aparezca del coronavirus si quieres a tu familia protégete quédate en casa si quieres a tu familia quédate en casa me protejo no salgas por nada quédate bien las manos por ti por mí quédate en casa con mucho amor lavaste bien las manos por ti por mí quédate en casa por su bienestar por sus hermosas sonrisas por su felicidad eterna hagamos caso quedémonos en casa por ti por mí por todos quédate en casa te lo suplico por favor informó José Morales amigos muchísimas gracias por su gentil compañía recuerden que a las 22 horas nos reencontraremos nuevamente con la emisión estelada de la noticia y lo más completo el tema el tema